¡Hola chicos! Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar a Cloverfield. Para este tutorial vamos a utilizar diversos materiales. Lápices de grafito desde los H hasta los B, un portaminas 0,5 HD, junto con un lápiz gel blanco. Todo esto encima de una hoja para dibujo de 106 gramos, así que vamos con el video. ¿Qué fue eso? Comenzamos trazando el esquema básico de nuestro dibujo. Para esta tarea solemos utilizar un lápiz de la gama de los H, como siempre les he dicho. Bueno, en este caso estoy utilizando un 4H. En este momento marco todo lo que es el contorno del monstruo. Y claro, tal como se puede ver, no es un trazo fijo, sino que más bien es una especie de línea tras línea. Es mejor utilizar este método porque así no cometemos tantos errores y poco a poco vamos dándole forma a la figura principal. Vamos rellenando, pero de una manera muy esquemática. Lo que se tiene que hacer en este momento es que simplemente marcamos la figura y sus principales partes. En donde va a estar la sombra o diversos elementos de la anatomía del animal. Entonces, una vez que está todo listo este proceso, ahí recién comenzamos a aplicar todo lo que es el detalle. Ya utilizando principalmente el portaminas 0.5HB, etc. Tal como se ve en este caso, como ya tengo todo el borde bien definido, procedo a utilizar este portaminas. Y claro, la técnica es la misma, es decir, vamos agregando capa sobre capa. A mí me gusta comenzar siempre por las partes más oscuras. Por eso que se ve que el ojo, obviamente que en este caso es muy oscuro, lo hice al principio. Al igual que la parte de las mandíbulas y diversos elementos que están principalmente en su rostro. Y claro, justamente me gusta comenzar mucho por lo que es el rostro del animal o de lo que esté dibujando. Para que el dibujo quede bien interesante en términos de tonalidades, les recomiendo no cubrir todo con lápiz de grafito. Entonces la idea es que dejen algunos espacios en blanco que van a enriquecer nuestro dibujo desde el punto de vista tonal. Y eso siempre es muy bien visto. Es decir, un dibujo que tiene una gran cantidad de tonos, sin llegar al negro absoluto o al blanco máximo, queda bastante bien. Tal como les dije al principio, utilizamos un lápiz gel blanco. Porque tiene la función de marcar algunos destellos o diversos elementos en donde necesitamos marcar algún tipo de luz. También para agregar algunos detalles en la anatomía. Bueno, la función del lápiz gel es muy parecida a la que tiene la goma, pero se puede utilizar de acuerdo a las necesidades y los gustos de cada dibujante. Yo personalmente, por lo menos en este dibujo, no utilicé ninguna goma, para que ustedes lo sepan bien. De hecho, la goma prácticamente nunca la utilizo al dibujar. Y esto es porque, como les digo, utilizo un buen método para poder realizar lo que es el bosquejo. Es decir, una vez que ya tenemos el boceto bien realizado, las probabilidades de utilizar goma son muy bajas. Porque el resto es simplemente ir rellenando, tal como lo podemos ver en este momento. De hecho, por ejemplo, cada vez que me enfrento a un tipo de dibujo parecido a este, la parte más difícil es el boceto. Pero una vez que lo tenemos listo, ya es simplemente ir rellenando. Tal como se ve, casi no utilizo lápices desde los H a los B, porque más que todo me gusta utilizar el portaminas, ya que es más rápido en ese sentido. Y claro, aquí voy agregando texturas. Por ejemplo, este dibujo no es realista porque se ve lo que es el trazo del lápiz. Que obviamente en los dibujos realistas no es algo que se note de una manera muy marcada. En este caso sí. Y claro, porque a medida que vamos marcando algunas líneas con el lápiz, vamos agregando texturas. Y esto le da un aspecto bien interesante, sobre todo cuando dibujamos Monsters. Porque como sabemos, mientras más feos de alguna forma, quedan mejor. Y claro, aquí marcamos lo que es la sombra. Después vamos dejando algunos espacios en blanco. Que si los oscurecemos por error, por ejemplo, podemos utilizar lo que es el lápiz gel para de nuevo obtener algún tipo de brillo. También empiezo a marcar lo que es el fondo, pero de una manera muy esquemática. Tal como se ve, no es un fondo uniforme. Por ejemplo, en este dibujo no se pasa lo que es el difumino o la mano o quizás un algodón para dar esa uniformidad a lo que es el fondo. Sino que se deja así, para que se vea lo que es el trazo del lápiz. Porque en este caso viene muy bien. Seguimos agregando. Entonces, como ven, el proceso es trazar más aún lo que es el contorno con el portaminas. Luego empezar a definir. Y empezar a agregar valores de tonos. A sombrear, a dejar algunos espacios en blanco. Y poco a poco, agregando diversas capas, vamos obteniendo lo que queremos buscar. Por eso, como ven, el boceto es lo más importante. Por lo menos, eso es lo que pienso yo. Y claro, para hacer el boceto, ustedes deben tomarse el tiempo necesario. En este caso, el boceto demoró más o menos 20 minutos en poderse realizar. Para que se hagan una idea. Y claro, si ustedes están dibujando y les cuesta mucho, no se preocupen. Háganlo con mucha calma, porque es algo que se aprende con mucha constancia. Entonces, a través de los meses, van a lograr dominar bien esta técnica. Que de alguna manera es la más fundamental a la hora de poder realizar algún dibujo. Hay gente que ya tiene tanta experiencia que en realidad ni siquiera hace lo que es el boceto. Y directamente comienza con alguna parte de la anatomía. Pero para eso ya se requiere otro tipo de aprendizaje. Aquí estamos haciendo lo que son las patas. Que claro, no tienen una anatomía, por ejemplo, similar a lo que conocemos como el reino animal. Porque, claro, es un monstruo. Así que no importa si nos queda un poco distinto a lo que es la imagen de referencia. Porque en realidad, tal como les dije, mientras más feo, mientras más poco común quede, de alguna forma va a quedar más interesante. Seguimos rellenando lo que es el fondo. Y agregando valores de tonos. Sombras, brillos, etc. Bueno, tal como se puede ver, yo tengo una hoja de apoyo siempre debajo de mi mano. Y claro, ahí se ve lo que son varias rayas. Y en realidad esto lo utilizo para afilar la punta del cortaminas. Y esto lo utilizo más que todo para los pequeños detalles. Y además la hoja sirve para no manchar lo que es el dibujo con el sudor de mi mano. Recuerden que nuestra mano funciona de una manera muy buena utilizándola como difumino. Pero también puede ir en contra de nuestro dibujo. Así que es bueno que tratemos el esquema y la realización del dibujo siempre con mucho cuidado. Seguimos agregando sombras. Primero les recomiendo agregar textura. Es decir, afinen lo que es la punta del lápiz. Lancen líneas en distintas direcciones. Obviamente a gusto personal. Y luego empiecen a sombrar encima. Entonces se va a ver mucho más interesante el dibujo. Siempre tienen que utilizar lo que es la anatomía a su favor. Entonces a medida que vamos rellenando los diversos músculos. Vamos a ir agregando indirectamente lo que es la forma del animal. No se preocupen tanto de la forma. Tal vez al principio uno suele pensar que no va a quedar parecido. Pero utilicen lo que es la musculatura a su favor. Tal como les dije. Aquí agregamos elementos de detalles. Sacamos algunas luces con el lápiz gel. Bueno, el lápiz gel es de la marca Sakura. En realidad por lo menos aquí en Chile se llama así. Y no es tan caro tampoco. Y bueno, la verdad es que sirve mucho. Entonces aquí agregamos lo que es el fondo. Pero ya en la parte obviamente que está debajo del animal. Y hay que diferenciarlo con el fondo principal que se encuentra atrás. Entonces para esto podemos aclararlo aún más. Aunque se vería un poco extraño. Así que preferí oscurecerlo. Y claro, agregamos lo que son unas especies de sombras pequeñas debajo de las patas. Para integrar lo que es el monstruo a este fondo. De alguna forma es un fondo indeterminado. Es decir, no sabemos qué es. Pero hace que nuestro dibujo entre en algún tipo de contexto. Y que se lleve mucho mejor. Y recuerden que pueden suscribirse para que sepan cuando subo los videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nos vemos la próxima semana. Chao.